Y bueno, ya está definido, se va a hacer en el Centro de Convenciones el Rodolfo Bufano, donde se van a armar los comités que van a trabajar ese día. A partir de las 8 de la mañana ya se pueden presentar los diferentes funcionarios y quien quiera participar a acreditarse y de ahí en adelante ya arrancaría lo que es la actividad del quinto encuentro. También mantuvimos una reunión con el secretario privado de Alfredo Cornejo, porque estamos trabajando sobre un decreto donde queremos sumar al municipio y queremos sumar primero y principal a la Cámara de Comercio, que es la madre de este proyecto, por así decirlo, para que sea parte de Levileñas. El Levileñas es un organismo binacional que se hizo este año, donde está compuesto por funcionarios provinciales y nacionales, donde lamentablemente lo que es municipio y Cámara de Comercio quedaron fuera de la conformación de este organismo. Por eso es que estamos trabajando en conjunto con Cristina y gente de la Cámara de Comercio para incluirlo nuevamente como un consejo asesor de Levileñas. Por eso el gobernador ya se ha mostrado muy decisivo en esta creación de un decreto para incluir como órgano asesor a la Cámara de Comercio y a la Municipalidad de San Rafael.